Hola amigos, bendiciones. En este momento quiero que hagamos una dinámica con los salmistas y adoradores de la iglesia donde pertenezco, Cegadores de Vida. Les voy a hacer una pregunta, ¿qué significa adoración para ellos? Vamos a ver qué me responden. Bueno, para mí significa la manera en que nos expresamos tanto en público como en privado hacia Dios, como nosotros demostramos nuestro agradecimiento a Él. Es la manera en que reconocemos que Él es Dios, que Él es Dios de nuestras vidas. Y como dije anteriormente, tanto en público, no hay momento para eso, ni espacio. Tanto en público como en privado. Para mí es la adoración. Sacrificio significa el amor que le tenemos a Dios. Significa amor, significa pasión, significa gracia. Bueno, la adoración para mí es una forma que nosotros glorificamos a nuestro Señor y Padre Celestial. Es una forma que nosotros nos podemos conectar con Él, directamente con el Espíritu y ser uno con Él. Adoración para mí realmente significa ser capaz de hablar con Dios y cantar con Dios, pero honestamente es todo lo que tiene tu corazón. Y lo que sea que tu corazón habla y lo que sea que tu corazón hace, es todo para adoración, es todo para a Dios. Así que eso es lo que creo que adoración es. Adoración pues es ofrecer un sacrificio para Dios.